Soy el guachimán de toda esta jurisdicción. ¿Qué haces acá si se puede saber? Ya no te harás cargo de la seguridad. ¿Cómo dices? Que estás despedido. Sus peores pesadillas... Madre mía. ...se harán realidad. Buenos días, Peter. ¿Qué tal dormiste? Bien. Creo que hasta soñé, pero no recuerdo qué. Yo te puedo hacer acordar. ¡Oh, nada! ¡Esto se puede! ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Tú no has escuchado nada!